Que oportunidad de poder acercarnos a la palabra del Señor Poder adorar a Dios Dios lo bendiga a todos los hermanos Y agradecemos a Dios por todos los medios Por los cuales podemos tener esta reunión Vamos a tomar nuestras Biblias Pero damos a cada hermano también Que pueda estar a través de la transmisión Que nos juntemos alrededor De nuestra fe y nuestro anhelo De que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestra alma Apocalipsis Estamos viendo este tema Vamos a leer el capítulo 6 Toma el librito y cómelo La parte 37 6 verso 2 Perdón, verso 3 Cuando abrió el segundo sello Oía al segundo ser viviente que decía Ven y mira Y salió otro caballo bermejo Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar De la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Volvemos a leer el capítulo 2 Volvemos a leer el capítulo 2 De Apocalipsis Versículo 8 Y escribe al ángel de la iglesia En Esmirna El primero y el postero El que estuvo muerto y vivió Dice esto Vamos a parar ahí Y oramos Señor Jesús Gracias por darnos este día Señor En un mundo De tantas voces Como nos dijo el profeta Cada vez la voz tuya sería Más opacada Y menos oída En el corazón de la gente Pero en medio de todo eso Señor De todo Ese restarda importancia Tu palabra Habrá creyentes que Lucharán como dice El profeta Daniel Que el pueblo que conoce a su Dios No se dejará derrotar Se esforzará Luchará Y hará proezas Tenemos expectativas Señor En aquel pueblo que Cada profeta Lo visualizó Definitivamente Señor Podría pasar Pasaría el cielo y la tierra Pero ninguna de tus promesas Entonces Señor Confiamos plenamente Que en alguna parte de la tierra Tus hijos Señor Están Dispuestos A operar En la verdad de tu palabra Más allá de cualquier sistema humano Señor Creyentes que Al tomar su decisión Por seguirte a ti Señor Lo pueden hacer Bajo Una determinación absoluta De que sea todo Por tu palabra Porque sabemos Que solo tú eres el camino La verdad y la vida Y no hay otro medio Nadie puede venir Señor A la vida eterna Al Padre Sino por ti Por lo tanto Señor Gracias por este día Con gran expectativa Vamos a tomar este tiempo Señor Para Que al mirar dentro de la escritura Nuestros corazones puedan Impresionarse tanto Y palpitar de tal manera Como allá El corazón de Rebeca Cuando escuchaba El mensaje de Eliezer Su corazón empezó A enamorarse tan Impresionantemente de Isaac Que podamos Señor Encontrar esa realidad En nuestro corazón Para estar tan enamorados Del real Isaac En esta hora Señor Nuestro Redentor Aquel Señor Que ha pagado El precio Nuestra libertad En el nombre de Jesucristo También te damos gracias Porque sabemos Señor El efecto que tu palabra tiene Para bendecir Y ayudar en cualquier situación Adversa Que se encuentre Cada uno de tus hijos Por lo tanto Gracias por todo ello Señor Amén Dios los bendiga hermanos Entonces Queremos Seguir Mirando este tema Esta Esta orden Que dio el ángel fuerte ¿No? Como dijo Juan La voz que oí Vino del cielo No vino de una iglesia No vino de un sistema humano Esa voz Vino del cielo Y esa voz Decretó Ve Lo que nos conviene A cada uno De los creyentes Tome el librito Y cómelo Va a haber tantas voces Aquí en la tierra Tantas ideas Pero depende hermanos A que decidimos Prestar atención Va a haber tantas propuestas En el camino Antes de llegar A esta realidad Una de las tremendas propuestas Dijo que sería Convencernos Y aceptar Un sistema Igual al sistema Del antiguo testamento Donde tenía que haber Mediadores Entre Dios Y su pueblo Y de esa manera El pueblo nada más Estaba un poco lejos Los que ministraban El templo Era un sacerdocio Natural Pero somos llamados A una Realidad con Dios Más alta Mucho más alto Que eso Todo el día Fue sombra Ahora El mismo Que es el mediador El mismo Es nuestro Dios Aleluya Entonces Hallamos ciertas claves Como es que Al leer la Biblia Nos damos cuenta Que al leer Apocalipsis 6 El segundo sello Si usted se fija bien Cuando el cordero Abrió el libro Lo colocó De tal manera Que cuando cabalga En su caballo Rojo Definitivamente Terminaría Trayendo una masacre Total al cristianismo Y eso abriría paso A la edad Del oscurantismo Si Pero cuando nosotros Encontramos Ciertas claves Aquí en En la edad De Smyrna Que quiero recordarles Voy a recordarles aquí El párrafo El párrafo 15 Porque entre Éfeso Y Pérgamo Donde él Se sienta en el trono Es coronado Se sienta en el trono Deja su caballo Blanco Toma su caballo rojo Lo cual es El segundo sello Pero entre Éfeso Y Pérgamo Esta edad De Smyrna De que se trataba En el párrafo 15 Para recordarlos De la edad De Smyrna El libro De las siete edades De la iglesia Estamos Buscando que Usted se familiarice Tanto con estas verdades Porque Lo necesita Esta es más Esta es la verdadera Medicina Para El mundo Visible E invisible De cada persona Lo demás Que traen ahí El mundo Solo son calmantes Es más Sanan en algo Pero hacen daño En el resto del cuerpo Aún en lo natural Pero no pueden ayudar La señal de su espíritu Menos de su alma Pero Dios envió Un mensaje En tres fases Para ayudar En la primera fase El mundo del cuerpo En la segunda fase El mundo del espíritu Pero en la tercera fase El mundo del alma Dios habló Un lenguaje nuevo Para este día Lo llamó Jalones ¿Sí? Entonces ¿Cómo llega? ¿Cómo llega Completamente A cabalgar En su segundo Caballo Este espíritu? El párrafo 15 De la edad de Esmirna Decía esto Así como en la edad de Éfeso Se sembró la semilla ¿No? Recuerden Hay una ley De siembra y cosecha Pero entre la siembra Y la cosecha Hay Un tiempo ¿No? Entonces Así como en la edad de Éfeso Se sembró la semilla Lo cual era Nicolaísmo Ese era lo que se sembró ¿No? Y tuvo su efecto Ese espíritu Vimos en el resto De los sermones Pero dice Se sembró esa semilla Pero toda esa semilla Era para lograr Su objetivo En la trágica Edad de Pérgamo ¿No? Para Satanás Tiene claro Él sabe lo que quiere lograr Él ha planificado Bien sus cosas Tal vez nosotros No pensamos Cualquier cosa Que nos sucede Y como no conocemos No entendemos Los síntomas Porque nos sucede Ciertas cosas Pero Satanás Sí sabe muy bien Sí A dónde quiere llegar Porque desde el principio Él dijo Que quería Llegar A ser adorado Como Dios Tomar El reino Del pueblo de Dios Entonces dice Todo era para La trágica edad de Pérgamo Que todavía estaba En el futuro Donde cabalga En su caballo Rojo Porque nosotros Vemos que era Ese caballo rojo Era La unión De la iglesia Con la Política ¿Sí? Y eso No lo logra Completamente En Esmirna Pero entonces ¿De qué se trata En Esmirna? Dice Pero esta edad De Esmirna Siendo que El objetivo De Éfeso Era llegar a Pérgamo Pero entonces ¿De qué se trata La edad de Esmirna? Esta edad de Esmirna Era la lluvia Para esa planta Era el sol Para esa planta Era el nutrimiento La fertilización Para esa semilla Que sembró Satanás En la edad de Éfeso Dice Que en esta edad Satanás se aseguraba ¿No? En este proceso Esmirna Es un proceso Un tiempo Que Satanás Necesita Para hacer crecer Su semilla Su simiente Que él sembró Entonces ¿Qué era? Era el sol Era la lluvia Era el nutrimiento A través de este proceso Aseguraba La vil corrupción Que confirmaría La iglesia Inidolatría La cual es Fornicación espiritual De la cual Ella nunca saldría Si Satanás Tiene éxito En este proceso ¿No? Un cristiano Hermano Todavía puede regresar ¿Ve? De cuando Satanás Viene en su cabello blanco Dios lo puede sacar Lo puede sacar De esta unción En su caballo Cabalgando Pero cuando él cabalga Y hace su caballo Rojo Satanás dice Quiere asegurarse Que de ahí Nadie salga Porque el objetivo Y el logro Final de Satanás Como le dijo Isaías Que él nunca dio Libertad a sus presos Vimos eso En la vida de Simei ¿Se da cuenta? Y ese fue su fin Entonces El objetivo de Satanás Es que el creyente Llegue a una condición Donde jamás puede Escapársele De las manos ya Donde jamás Pueda ser libre ¿No? Entonces De la cual nunca saldría Entonces la muerte Estaba penetrando Desde las raíces Hasta las ramas Y todos aquellos Que tomaron de ella Tomaron amargura Y muerte Muy bien Ahora tenemos El entendimiento De lo que se trata Porque cada edad De la iglesia Se da cuenta Se desenvolvió Se llevó a cabo Y cuando Dios Le mostró Profeta Al principio Parecía histórico Pero cuando los siete sellos Fueron abiertos Nos mostró Que no era historia ¿Se da cuenta? Era el plan de Satanás Que usa la misma regla Para los creyentes Cuando hay un pueblo Cuando hay un pueblo En la misma condición Con los mismos Recursos Que tenía La iglesia apostólica Satanás le aplica El mismo proceso Jesús, Mirna, Pérgamo Yatira, Sartes Y la Delfia Y la Odisea Donde completamente Jesús se ha echado Fuera de escena ¿Si? Él es un científico Espiritual Para atraer Escena sus virus Sus enfermedades Como los científicos Naturales De la cual sacan ganancia Para tener a la gente Siempre dependiente De los fármacos ¿Si? Entonces Para tener a la gente Siempre dependiente De su sistema De él Pero que tremendo Dios nos llama Más allá De estas edades Porque Satanás En su plan Él no entendía Que había leyes Que hablaban Que solamente El sistema De esclavitud Podía durar Siete semanas Prisioneros Solamente podían Quedar bajo prisión Siete semanas Hablando De las siete edades De la iglesia Pasadas las siete semanas De años Lo cual era Venido El año Cincuenta Si te pusiste Cuarenta y nueve Pero el año Cincuenta El amo Por las leyes Ya establecidas Por la palabra De Dios Y la palabra De Dios Es eterna La palabra De Dios Estaba Esas leyes Son lo mismo Dios 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 Omnisciente Conocía El plan De Satanás El proceso Por el cual Dios iba a trabajar Y los obstáculos Que iba a haber Para Dios Tener su logro Compartir su vida eterna Con su familia Pero había obstáculos Había un proceso Por el cual Llevar a cabo Su plan Y en ese proceso Se requería entonces Un plan de redención ¿Se da cuenta? Entonces Los planes de Satanás En este día Han llegado A su punto Más Difícil Para él En su punto Más difícil Para él Más triste Para él A tal punto Que la Biblia Dice que cuando Los sellos Y los misterios Están siendo abiertos Y Dios Está revelando Todas estas cosas Que Va a pasar Cuando el creyente Descubre Ya no Ya no Se resigna Como en las edades Que no les quedaba Otra alternativa Porque él tenía El poder político El poder religioso No les quedaba Otra alternativa Que nada más Operar En la mayoría Del tiempo Bajo la unción Del buey Se da cuenta Servir a Dios Y perecer Bajo el Enseñamiento De Roma Pero la Biblia Profetiza Que llegará Un tiempo Donde cambiará Las cosas Permíteme leer Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 Apareció en el cielo Una gran enseñanza Una mujer vestida Ustedes solo Con la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De 12 estrellas Una mujer Una gran señal Una mujer Aparece En el final En la cosecha En Génesis También apareció Otra señal Una mujer Apareció también Por la cual Vino la caída Si Pero aquí aparece Otra gran señal Que la Biblia Lo destaca No mujeres Una mujer Por eso Cada creyente Jamás va a aceptar El sistema Político Religioso Establecido Aún en el mundo Del mensaje Tú eres de aquí Tú perteneces aquí Estas tus fronteras No, no Cuando Dios creó A su Hijo Lo creó Para señorear Toda la tierra Lo digo El profeta Predicó el mensaje Poseyéndolo Todas las cosas Digo Todo es nuestro Los límites Solo funcionará Para los políticos Porque cuando Dios Mira En toda la tierra Él no está mirando Un sistema Ni está respetando Ningún sistema Él está mirando Individuos Porque con gentiles No obra como grupo Aunque no quieran convencer Dios obra con el grupo De acá Con el grupo de allá Con el grupo de acá No, Dios no obra Como grupo Con ningún gentil Dios obra como individuos Esas son claves Que usted tiene que tenerlo presente ¿Sí? Y cuando Dios mira A cada individuo No importa en qué parte De la tierra esté Cuando su absoluto Para Él Es la palabra de Dios Él es parte De esa gran mujer Esa gran mujer A la cual somos llamados Ser parte Esa mujer sobrenatural Y cuando hay esa Estas cosas Dice Hay un detalle Es una gran señal ¿Por qué? Dice Estando encinta Esta mujer está embarazada También hubo una mujer embarazada Por una mujer embarazada Vino la caída Pero en el final De la cosecha También hay una mujer embarazada Pero la de allá Vino por adulterio Por eso su hijo Era para maldición ¿Se da cuenta? Por eso Dios Maldijo La simiente De la serpiente Por eso fue El primero Que recibió La marca de la bestia El primer falso adorador Aquel en que Cabalgó Toda la naturaleza De Satanás La ira La soberbia La trinquedad Y todas esas cosas Pero aquí Está esta mujer Encinta Y clama con dolores De parto Cuando ella es ¿Se da cuenta? El parto va a venir a escena En la angustia Del alumbramiento Ahora si usted Se da cuenta Esta mujer Su hijo No es por adulterio ¿Sí? Esto es una mujer Que su hijo Es de manera correcta Entonces Ella está teniendo Su hijo Por matrimonio También apareció Otra señal Dice cuando este hijo Cuando ella Esta mujer Estaba a punto De dar la luz Apareció otra señal Pero no era Gran señal ¿Sí? Solo era otra señal Pero no una gran señal Otra señal En el cielo Aquí Un gran dragón No Un gran dragón Un gran diablo La gran Roma Un gran dragón Escarlata Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos El rey De la política Porque escarlata El color escarlata Significa Realeza Un gran dragón Escarlata Aquí tenía Siete cabezas Y diez cuernos En sus cabezas Siete edemas Vemos la interpretación De ello En Apocalipsis 17 Que es Ve el sistema romano Pero Su cola arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Observe como el Espíritu Santo Capta estas cosas aquí La deja registrado Para este día Su cola arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y las arrastraba Sobre la tierra Tuvo efecto Y el dragón Se paró Frente de la mujer Que estaba Para dar a luz A fin de devorar A su hijo Tan pronto Como naciese Y ella dio a luz Un hijo varón Un hijo que regirá Con vara de hierro Ese es nada menos Que Jesucristo Si El hijo que ella tiene Es el hijo varón El hijo siempre Es la palabra de Dios Pero se da cuenta Que el dragón No estaba contra ella Estaba contra el hijo El dragón No tenía planes De sacarlo a ella Fuera de escena Porque dijo En Isaías 14 Yo quiero reinar Sobre el pueblo de Dios Sobre esa mujer Pero el quiere sacar Fuera de escena Ese hijo ¿Cuál? El que regirá Con vara de hierro Todas las naciones Pero su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono El que venciere Se sentará conmigo En mi trono Como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Es el Mesías Jesucristo El tipo de esto Fue cumplido en María Se da cuenta Que era la unión De María Con Dios Tipificando La profecía final Cuando llegue La hora De jubileo La unidad Real ¿No? De ese matrimonio Trayendo a escena De ella El hijo Lo cual es La palabra De Dios Dice Y ella dio a luz Su hijo Aunque regirá Con vara de hierro Todas las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono ¿No? Entonces La mujer Ovió al desierto Donde tiene lugar Preparado por Dios Para que ahí La sustente Por 1260 días Observe Esa mujer Dice Va a ser sustentada Por Dios Tres años y medio ¿No? No va Tener Satanás Éxito Contra ella Pero aquí Está el punto Esto es lo que usted Capta Esto no sucedió Ninguna de las edades Dice la Biblia Porque en las edades Se da cuenta Que Satanás Oh hermano Acababa con una edad Cada edad Era un logro De Satanás Se conforma Decida la edad Apostólica Los eficianos Lucharon Los sacó Fuera de la escena Luego vinieron Los de Mirna Y los fue sacando Fue sacando Hasta que terminó En la odisea Oscuridad total Pero dice Aquí hubo una gran Batalla en el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y sus ángeles Una batalla Que toma lugar Porque Satanás No quiere Exujetarse A las leyes De Dios No quiere Aceptar La libertad Total Del Esclavo Pero en esa hora Hay una batalla El pueblo de Dios Los ángeles de Miguel Entrando en Batalla Pero no prevalecieron Ni se dio lugar Para ellos En el cielo El dragón Y sus ángeles Fueron derrotados Oh hermanos Cuando tomó lugar Esa batalla El dragón Y sus ángeles Entra en derrota Y luego dice Y fue lanzado Aquí el gran dragón La serpiente antigua O donde se va Se da cuenta Génesis La serpiente antigua La que trajo lugar A la caída Aquí llega su derrota La misma Ahora es lanzado Fuera de escena Se da cuenta Contra quien es la pelea Contra Miguel Y sus ángeles El gran Arcángel Miguel El varón de guerra Jehová varón de guerra Ahora liderando Su ejército En una batalla Buscando una liberación Total ¿Por qué? Porque cuando Cuando se cumple Se da cuenta Ese tiempo Donde debe tomar lugar La liberación Satanás no lo quiere aceptar Así de fácil Solo siete años Dios dio Vamos a mostrar eso ¿Cómo es que? Tiene que tomar lugar A una guerra Porque Satanás no se rinde Así de fácil Permítame ir rápidamente Allá a jueces Al libro de jueces El capítulo 6 La Biblia dice Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Ese tipo ¿Ve? De cómo es que La pareja de Dios Fallaron a Dios Y Jehová los entregó En manos de los mayonitas Por siete años Hablando una vez más De las siete edades De la iglesia Y la mano de Madian La mano de Satanás Y su ejército Prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel Por causa de los mayonitas Hicieron cuevas En los montes En las cavernas En lugares fortificados Entonces Satanás Logró prevalecer Contra el pueblo de Dios Pero Empobrecieron de tal manera Que solamente ellos Vivían en cuevas Igual estos dos mil años El cristianismo Fue aplastado Fue masacrado Fue retorturado Cada uno de nuestros hermanos Que aceptaba su fe en Dios Era también tomar una decisión De perder su casa Todos sus bienes Eran confiscados Se les arrebataba A sus hijos Se les mataba A su familia Delante de ellos Tomar la vida cristiana No fue fácil Así eran estos siete años Para Israel La única manera De sobrevivir Era en catacumbas En las cedas de la iglesia Quieren cuevas ¿Se da cuenta? Y el enemigo prevalecía Habían hecho lo malo ¿Cuál fue lo malo? Perdieron su primer amor allá ¿Qué hizo Eva? Perdió su primer amor Su amor por Adán Y recibió otro amor Entonces tomó lugar Este tiempo de esclavitud ¿Se da cuenta? Entonces Cuando La Biblia dice El verso 3 Sucedía que cuando Israel Había sembrado Eso es lo que pasaba En las edades Subían los madianitas Y amalecitas Y los hijos del oriente Contra ellos Subían Los atacaban Y acampaban Contra ellos Y destruían Los frutos de la tierra Hasta llegar a Gaza Y no dejaban que comer en Israel Ni ovejas Ni bueyes Ni asnos Era un abuso total Así fue De adumante Las edades de la iglesia Porque subían ellos Y sus ganados Venían con sus tiendas En grande multitud Como langostas Ellos y sus camellos Eran innumerables Así venía a la tierra Para devastarla De este modo Empobrecía Israel En gran manera Por causa de madian Pero los hijos de Israel Clamaron a Jehová Esos siete años Habían terminado Y durante esos siete años Hay un clamor En el pueblo de Israel Un clamor De que ya no quieren Vivir así Un clamor De que ya no quieren Ese tipo de realidad Para ellos ¿Se da cuenta? Eso es lo que debe Tomar lugar A cada uno De nuestros corazones Si tan nada Buscaría convencerlo A usted Que es normal Que usted viva Una vida cristiana Regular Más o menos ¿No? Una vida social Tal vez somos La novia Bueno Creemos en el mismo mensaje Contemos No comamos Paseemos Hagamos ciertas cositas Y a eso llamarlo Que es una preparación Para rapto Seamos sinceros Eso es distraernos Y pasar ratavillas Un buen momento Pero para rapto Se requiere Una realidad Mucho más superior A esa Pero se requiere Ser sincero Si quiere Podemos engañarnos Pero se requiere Ser sincero Y mirar en la escritura Los requisitos Para rapto Por eso Dios Envió un mensaje Para darnos La instrucción Para ello Entonces Clamaron ellos Y cuando hubo clamor ¿Qué dijo Dios? Cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová A causa de los madianitas Jehová envió A los hijos de Israel Un varón profeta Ese clamor Trae a escena Lo primero que llega Si usted clama al Señor Si usted realmente Quiere libertad Lo primero Que va a tomar lugar Dentro de usted Importancia absoluta Al mensaje del profeta Usted dice hermano Yo ya conozco el profeta Si tal vez lo conoce Los títulos del mensaje Conoce los folletos Y lo tiene montonado Pero la importancia Hacia ese mensaje Nunca vendrá Si no hay un clamor De ya no querer Vivir derrotado De ya no querer Solamente Ser las merraías Del enemigo Ser uno más Del montón Que colabora Con un testimonio Débil de cristianismo Cuando hay un clamor real Por liberación total Lo primero que tomará El lugar dentro de usted Dentro de su alma Llegará la importancia El interés El deseo El prestar atención Hacia el mensaje Del profeta Sin eso Los mensajes Pueden estar amontonados ahí Y tal vez alguien Lo puede leer La importancia No estará En su corazón Si Usted lo puede leer Hasta subrayar Hasta publicar Pero no habrá La importancia De defender la palabra de Dios De buscar hacer protagonista La palabra de Dios En su plenitud Pero cuando hay un clamor real Entonces Dios envía el mensaje Y el mensaje Le va a mover hacia la Biblia Sin el mensaje Nadie puede regresar a la Biblia Porque todos los que van a la Biblia De una manera directa ¿Se da cuenta? Son Abundantes En su razonamiento En sus imaginaciones En sus propias explicaciones Entonces cuando hay un real clamor Por libertad Tomará lugar dentro de usted Una importancia Grande En su corazón Una hambre Muy grande Por el mensaje que Dios envió Por el mensaje del profeta Y cuando el profeta vino Les predicó Terminó su mensaje Hasta el verso 10 Y luego en el verso 11 Dice Vino el ángel de Jehová Y se sentó Debajo De la encina Que está en obra ¿Se da cuenta? Son dos fases La primera vez Es el mensaje Es el profeta Con quien se encuentra La gente Rebeca encontrándose Con el Ezer La segunda fase Rebeca ya Encontrándose con Isaac La primera fase Es Ruth Encontrándose con El principal secador En la segunda fase Con vos Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta aquí La primera fase Usted hará protagonista El mensaje Pero la fase final Usted podrá ser Protagonista De la Biblia ¿Sí? Usted verá Por la Biblia El plan de Dios Completo Entonces Lo cual es Dios Y Dios Envió un mensaje Para regresarnos A amar la Biblia ¿Cuál fue El objetivo Y el logro De Eliezer Logró que Rebeca Ame a Isaac ¿Cuál es el objetivo De este mensaje? Lograr que el creyente Ame la Biblia ¿Sí? Oh hermanos Alguien que ame La palabra de Dios Jamás la deshonrará Entonces cuando vino Recuerden que ya no era tiempo Ya los madianitas No sabían Porque Dios Está tomando como tipo Los madianitas No sabían Que no pueden ya Señorear sobre Israel Más de siete años Porque la Biblia dice Dios entregó a Israel Siete años Solo por siete años Tal vez el diablo Querrá pensar Que él puede Seguir señoreando Sobre el pueblo de Dios Más allá de las siete edades De la iglesia Él tal vez En su engaño Como él es especialista En engañar Ahora cosecha De su propio engaño Él puede engañarse Con usted Puede engañarse conmigo Y puede decir Yo puedo hoy Después de siete edades Puedo señorear en tu vida Engáñate Porque en esa hora El corazón del creyente Se llenará De un clamor Un clamor Como Esdras Yo no quiero ver Jerusalén arruinada Destrozada Yo no quiero ver Un pueblo esparcido Y fuera de Jerusalén Quiero ver el pueblo Saliendo fuera de Babilonia En esa hora Y a nadie Pueda tener ese deseo Porque Dios No irá contra su deseo Y el diablo No puede ir contra su deseo El que pide recibe El que busca haya Por eso la realidad Que usted tiene como creyente Es porque a usted Le complace eso Pero Sea insatisfecho Con una condición cristiana Que no da gloria a Dios Como debe ser Que no se satisfaga con ello Sea tan hambriento Por una realidad En su vida con Dios Que pueda caminar En esta tierra Los días que aún le quedan Y dejar bien en alto El nombre de Jesucristo Aleluya Está provisto En la palabra de Dios Los recursos para ello Pero quítese del conformismo No solo usted Busque sentirse bien Sino Mirando Como se siente Él con usted Aleluya Entonces En ese tiempo Los madrianitas Pensaron Vamos a seguir igual Aplastándolos Derrotándolos Masacrándolos Igual que el año pasado Igual que el antiaño pasado Igual que cinco años atrás Igual que siete años atrás Igual Si siete años Y ahora somos más tal vez Y ahora ellos son menos Ahora tienen menos Ahora tenemos más Ahora estamos más entrenados Contra ellos Y ahora ellos Están cada día pereciendo Ahora están más blancos Más de hambre Más pobres Ellos tienen ahora Menos posibilidades De hacernos frente Que siete años atrás Que seis años atrás Que cinco años atrás Que un año atrás Tienen menos posibilidades Y nosotros tenemos Más posibilidades De ganarlo No son las posibilidades Que el diablo tenga Son las leyes De la palabra de Dios Que han sido establecidas Que Dios dijo Solo siete años Nada más Solo siete años ¿Se da cuenta? Entonces al final De esos siete años Dios desciende El ángel fuerte desciende Pero antes que el ángel fuerte Descienda Un profeta vino a esa escena Entonces el ángel fuerte Vino Pero ya no al mundo entero El profeta Habló a todo La nación Pero el ángel fuerte Apocalipsis 10 1 Solamente vino A aquellos que oyeron Al profeta Creyeron al profeta ¿Se da cuenta? Y ese ángel Solo el ángel sellador Solo encontró 300 Aparte de todos Derrotados que estaban Los que realmente Querían Acabar con el enemigo ¿Se da cuenta Que no eran todos? Por más que parecía Que era 30 mil 32 mil No era así Dios sabía Que solo había 300 Gedeón no sabía Nadie sabía Pero Dios sabía Por eso que Una vez que el mensaje Llega a usted De ahí depende Su actitud Con ese mensaje Que Dios envió Y cuando Dios ve La actitud correcta Él lo va a visitar Dios lo va a visitar Dios lo va a visitar Para una liberación total Pero esa liberación total No va a venir Porque el enemigo Está bien Está bien Ya siete años Suficiente Que te he derrotado Ahora pues Ándate No ¿Se da cuenta? El enemigo No quiso eso Entonces Cuando Dice la Biblia Cuando Dios Le encuentra A Gedeón Observe Como es este encuentro Simplemente Es la misma manera Cuando Dios La encontrará A usted Después que usted Se encontrara Con el mensaje Viene el ángel De Jehová Dice el verso 11 Se sentó debajo De la encina Que está en Ofra La cual era De Joása Vicerita Y su hijo Que Dónde estaba Sacudiendo el trigo En el agar Para esconderlo De los madianitas Eran conscientes Que el enemigo Les acababa Derrotaba ¿No? Sus vidas Y les quitaba todo Entonces el ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente Ahora se da cuenta Si Dios viene Y le empieza A mostrar su palabra El sermón de Dios Nunca va a ser Cuando se pare En el púlpito Esta misma unción Del ángel fuerte Jamás va a decir Bueno gloria al Señor Hermanos Mira lo que hace el Papa Mira lo que dice Putin Mira lo que dice La ONU Y mira lo que dice La gente Que ha pervertido Sus vidas Dice que van a Van a corromper Las escuelas Dice que van a corromper Los colegios Mira toman La televisión Mira Ese no es el ángel De Jehová O que va a ser De nuestros niños Que va a ser De nuestros jóvenes Ese no es el ángel De Jehová Ese es el diablo Haciendo propaganda Al enemigo Usted encuentra hoy Como Satanás se disfraza Muchos que se llaman Creyentes Publicando fotos De hombres Besando hombres Esos no son creyentes Es el diablo Haciendo propaganda A las cosas Ve usted Que a él le conviene Un cristiano No va a hacer Esa propaganda Pero hermano Pero sutilmente Diciendo mira La Biblia dice Que no deben ser Como los dios de Sodoma Y publica las fotografías Ahí Si esos no son cristianos Un cristiano No puede hacerle Propaganda al diablo Pero igual Se puede parar En el púlbito De predicadores Para hacerle Propaganda a Satanás Pero cuando El ángel fuerte Viene aquí Él no le hace Propaganda a Satanás Porque Dios sabe Hermano Pero mira Han tomado La inmoralidad Y el mundo de Sodoma Tal vez ha tomado Ha tomado control De las leyes Ha tomado control Del gobierno Ha tomado control De la presidencia De muchos países Ha tomado control Y los madridas Controlaron todo Pero sabe que Era más allá De los siete años Ya Igual hoy Hoy es más allá De las siete edades Hermano Han controlado todo Y que Ahora estamos más allá De las siete edades Ya No importa Cuanto hayan controlado No importa Cuantos recursos tengan No importa Cuanto hayan abarcado Este es su fin Porque en esta hora Miguel ha descendido Ha descendido a Gedeón Ha descendido A su ejército Un pie en la tierra Otro pie en el mar Con un librito abierto A revelarles El plan de batalla El plan de liberación Miguel y sus ángeles Luchaban Contra el dragón Y sus ángeles La serpiente antigua La que engañó La primera pareja Esclavizó la raza Pero al final Esa serpiente antigua Va a ser derrotada Porque hay un general Que va a liderar Su pueblo en guerra En aquel día Se levantará Miguel Daniel capítulo 12 ¿Se da cuenta? En ese día Dios desciende Dios desciende Enseñarlo a usted ¿Por qué tiene que Aceptar algo negativo? ¿Por qué su lenguaje Tiene que ser negativo? ¿Se da cuenta? Porque tenemos que estar Atentos a lo que dice El cananeo Porque tenemos que Estar atentos Y hacer propaganda Oye hermano Mira las señales del fin Mira como por acá Están haciendo ¿Qué nos importa Lo que dicen? Nosotros queremos Las señales de la vida eterna Nosotros queremos La palabra de vida eterna Nosotros estamos Impresionados De la revelación De los siete sellos De eso Esas son las noticias Que usted debe estar Ahí abierto la boca Ahí tan impresionado De los siete truenos De la revelación Del apocalipsis ¿Se da cuenta? Del misterio de rapto Del misterio de cambio De cuerpo De fe perfecta De ser un soldado De Miguel En esta hora Porque en esa hora Dios le dice Varón esforzado Y valiente ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje Después del profeta Dios va a encontrarlo A usted Ya sea en un predicador Ya sea Dios va a encontrarlo Tal vez Dijo el profeta Usando ciertos velos Tal vez la piel De una ama de casa De un campesino De un cualquier trabajador Pero ¿Cómo lo identificaremos? Por su lenguaje Cuando usted venga Hermano Mira ¿Qué estás haciendo? Para esconderme Del madianita Oye esforzado y valiente ¿Qué pasa contigo? Tú no tienes que esconderte De nadie en esta hora Tú no tienes que estar Asustado de nada En esta hora Tú no tienes que estar Temiendo al enemigo En esta hora Porque el decreto De la palabra de Dios Ya estableció No puede El amo Tener poder más allá De las siete décadas De años Una vez que se cumplía Esas siete décadas De años Entonces venía El año del jubileo Y cuando Dios desciende Es jubileo Es libertad Dios detesta La esclavitud ¿Se da cuenta? Entonces En esa hora Yo le hice Varón esforzado Y valiente Por eso De no ven hermanos Que yo soy joven Es que hoy es débil Anda engáñalo Por allá a otros ¿Se da cuenta? Esa es evidencia Que ha rechazado La voz de Dios Porque si Dios Se encontró Con usted Hermano Usted nunca más Hermanito Por favor Ore por mí No Más bien usted Debe averiguar Hermano Algún problemita Pásamela nomás Para yo orar por ti Hermano ¿Qué te crees Invencible? Es que esta es Hora de jubileo Se acabó El poder del amo Se acabó El poder Del verdugo Ya no puede Levantar su látigo Es contra las leyes De Dios No me puede obligar Salvo que a mí me guste Entonces la táctica De él era Atraparlo ¿Se da cuenta? Por otros medios Entonces dice Gedeón respondió Ah señor mío Si iba a estar con nosotros ¿Por qué no se ha sobrevenido Todo esto? Ahora el profeta dice Esta es la gente Que va a venir Recuerde Este versículo 13 Es una clave La gente que Dios Visitará en el tiempo Del fin De una manera personal No hay mediadores No vaya a pensar Tal vez algunos Se dejan convencer Tiene que ser por tu líder De tu líder pasa acá Que no sé qué No sé cuánto Bueno hay a usted Que se quiera convencer Muestra eso en la Biblia Muestra ese tipo de Enguas Ese tipo de enseñanza En la palabra de Dios No existe Ni en el mensaje Pero hay gente Que se atreve Que recibe Y cree cosas Que no están En la palabra de Dios Pero El verdadero creyente Dice Tiene este entendimiento Si Dios está con nosotros ¿Por qué no se ha sobrevenido Todo esto? ¿Se da cuenta? Gedeón entendía Por eso ya lo visitó Gedeón entendía No estoy bien con Dios Tengo que estar desagradándolo Porque si Dios estuviera conmigo No es característica De Dios con una persona Y la persona derrotada Y la persona Todo ve usted Tímida Asustada No Esas son las características De cuando Dios se encuentra Después de siete décadas Con su pueblo Después de siete edades Después de siete años Entonces ¿Por qué no se ha sobrevenido Dijo Gedeón? El profeta dice Que hombre más escritural ¿Y dónde están Todas sus maravillas? ¿Cómo lo anhelaba Gedeón? Gedeón preguntaba ¿Dónde están sus maravillas Que nos han contado? ¿Dónde está ese Dios De maravillas? Ese Dios de Pedro ¿Dónde está? Si yo soy creyente ¿Por qué mi vida No es como la de Pedro? No es como la de Pablo ¿Por qué no es como La de Esteban? ¿Por qué tengo que estar Humillado al pecado? Humillado a la tibieza Humillado a la mediocridad Y todavía llamarme Que me voy en el rapto ¿Por qué ese tipo De vida tibia? ¿Por qué la odisea Todavía se ensaña en mí? ¿Se da cuenta? Por eso Dios descendió Porque Gedeón tenía un hambre ¿Dónde están sus maravillas? Si no hay maravillas En mi vida Es porque Dios no está ¿Se da cuenta? Entonces la gente Oh hermano Llama maravillas Tal vez un milagro aquí Un milagro acá Y todo ese tipo Ve usted De sanidad Eso fue el primer Y segundo jalón Eso fue ayudar a la gente En la esfera de su cuerpo Y su espíritu Pero ahora es la esfera De su alma Para eso viene El tercer jalón ¿Se da cuenta? ¿Y cómo vemos un alma Que está a punto De ser liberada? Oh hermano Quiere ver la gloria De Dios en su vida ¿Dónde está Esa maravilla Que nuestros padres Nos han contado? ¿No es que Él está mirando A los padres? No está mirando A la gente A su alrededor No está mirando A la gente Que solo vio derrotas Está yendo A la fe De los padres Por eso Que este mensaje Viene a llevarnos A la fe De los padres ¿Dónde está ese Dios De los apóstoles? ¿Se da cuenta? ¿Dónde está ese Dios? ¿Ve? ¿Dónde todas las cosas ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde Pablo dijo Que yo deseaba Que yo de Apolos Y todo eso Se hacía polvo No se dejaba Ese tipo de enguasis Ese tipo de cosas Religiosas en escena Pero ya la gente Lo acepta Entonces dijo ¿Dónde está eso? ¿No nos sacó Dios de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En manos de los medianitas? Si el enemigo Nos derrota Es porque simplemente Dios no está en la escena Entonces el profeta Viene y no dice Y Dios nunca deja al hombre El hombre deja a Dios Entonces dice El verso 14 Que Deón hizo su pregunta ¿Cuál es la respuesta? Mirándole a Jehová Le dijo Ve con esta Tu fuerza Que Deón no sabía Que tenía fuerza Ve con esta tu fuerza ¿Sabes dónde está el poder? ¿Dónde está la fuerza? En que usted desee ver El resultado De la presencia de Dios Si Dios está presente Por eso el profeta Usó este título Y dijo Si Dios está con nosotros ¿Dónde están Sus maravillas? ¿Se da cuenta? Si Dios está con nosotros ¿Dónde están Sus maravillas? Ah hermanos Queremos que orar Por los feos Para que digan Hoy que poderoso Siervo anda Que el oro Y por ti te sanas Para eso nada más O para vivir Una vida cristiana ¿Se da cuenta? Donde nuestra alma Es libre Donde es libre Nuestro gozo Nuestra fe Donde no hay No existe el temor El miedo El negativismo El conformismo Y la mediocridad En servir a Dios Donde cada día Queremos ser polvo Esas cosas Y luchamos contra eso Para salir a una Liberación total Entonces Dios le dice Ve con esta tu fuerza Esa es la fuerza Que necesita cada creyente ¿Cuál es? ¿Dónde está? En su deseo Y en su entendimiento Porque que poderoso Entendimiento es Si algo nos derrota Es porque Dios No está en la escena ¿Se da cuenta? Si estamos buscando Escondernos del enemigo Y asustados del enemigo Jedeón sabe Definitivamente Dios no está en escena Pero en esa hora Acaba de descender Él solo ha recibido El mensaje del profeta ¿Se da cuenta? Entonces ese mensaje Lo liberó a Jedeón Lo liberó del conformismo Porque una persona Que entra en resignación El hermano Está derrotado Muchos Observe Piénselo Como un hermano Decía hermano Yo tengo el Espíritu Santo Solamente que a veces No me caigo en adulterio Pero después Yo siento el fuego Del Espíritu Santo Y por eso dice Yo creo que Yo me he llamado A predicar Solamente que tengo Algunas caídas Nomás ¿Se da cuenta? Y la gente Se lo cree ¿Ve? No digo Muéstrame en la Biblia Muéstrame en la Biblia Que Dios Puede estar en la escena En el mundo del adulterio Muéstrame en la Biblia Que Dios puede estar En la escena En un mundo En el mundo De uno Que ha mezclado El mundo Con su vida religiosa Que solamente Tiene el nombre De cristiano Pero vive una vida De mundano Muéstrame eso en la Biblia Pero hermano Entonces el fuego Que yo siento Claro yo fallo Pero cuando vengo Le lloro al Señor Y el fuego Corre por todo mi cuerpo Entonces el fuego Que yo siento ¿Qué es? ¿Qué? ¿En eso está confiando? ¿En el fueguito Que siente? ¿En el escalofrío? Gedeón no confiaba En eso Gedeón confiaba En el resultado De su vida ¿Por qué estamos escondidos? ¿Por qué? Definitivamente Algo está mal Si Dios nos entregó Porque el enemigo No puede derrotarnos Porque el ser humano No ha sido creado Para estar súbdito Del diablo El ser humano Ha sido creado Para que señoree Sobre todas las cosas Y si el hombre Ha sido entregado Es porque el hombre Tiene que haber desagradado A Dios Pero Gedeón No quiere eso Gedeón dice ¿Dónde está Esas maravillas de Dios Que nuestros padres Nos contaron? ¿Dónde está El Dios de Pablo? ¿Dónde está El Dios de Apolos? ¿Dónde está Aquel Dios? ¿Se da cuenta? Que iba más allá De su dolor físico Que iba más allá De usted De esas cárceles De esas prisiones De esos azotes De esos maltratos De ese apedreamiento Dios estaba más allá De todo ese poder Que el enemigo Descargaba contra ellos ¿Se da cuenta? A tal punto Que podía decir Ya no hay nada creado Que me pueda apartar Del amor de Dios En Cristo Jesús Pero cuando encontramos A la primera nomás Que por ahí Una mosquita me picó Ya estoy deprimido ¿Ese es el Dios De la Biblia? ¿Se da cuenta? No pues Salvo que querramos Estar engañados Pero habrá gente En el tiempo del fin Habrá gente Que decidirá luchar Luchar por llegar A esa condición Donde se vuelva Fuerte y poderoso Que era Gedeón ¿Cuál era su fuerza? El entendimiento Que tenía Si Dios está presente ¿Dónde están Sus maravillas? Yo le digo Con esa fuerza Acabas a los madenitas Si solamente Entiendes eso Si solamente Entiendes eso Que si Dios Está presente Entonces No puede vivir Una vida Común Entonces vivirás Una vida ¿Ve usted? Bajo las maravillas De Dios La maravilla de Dios En su deseo La maravilla de Dios En su pensar La maravilla de Dios En su hablar La maravilla de Dios En su actuar La maravilla de Dios En sus motivos En sus objetivos La maravilla de Dios En su adoración En su canto En su música En sus actos La maravilla de Dios Contra el pecado Contra la tibieza Contra la inmoralidad ¿Se da cuenta? Con esa fuerza Dijo Observe Ve con esa fuerza Salvarás a Israel De manos de los madenitas Esa fuerza Úsalo Para mover El resto de tus hermanos A ese entendimiento Salvarás Oh hermano Ya Dios había dicho Ya no Voy a entregar A Israel Bajo Madian ¿Se da cuenta? Pero Madian dijo Está bien Está bien Ya siete años Y me retiro No Cuando Dios dice Ya nada más Entonces porque Va a tomar lugar Una guerra ¿Por qué? Porque Dios sabía Que iba a haber un pueblo Que en esa hora Se iban a rebelar Contra El villano Contra el verdugo Contra el opresor ¿Se da cuenta? Hay gente que tiene Fuerza para Para nada más Rebelarse contra El opresor natural O político Oh pero hermano Pero son tan débiles Para rebelarse Contra el opresor De su fe De su entendimiento De su alma Se rinden a eso Aceptan una vida cristiana Oh hermano Cualquier cosita Cualquier miedo Cualquier temor Cualquier complejo Les asusta ¿Cómo Dios puede obrar Con miedosos Con cobardes? Oh hermano Es gente osada E intrépida En la palabra de Dios Para buscar El compañerismo real Que me conviene Por el cual yo puedo crecer Para agradar a Dios Al fin y al cabo No que yo me agrade Pero que Dios se agrade Cuando Dios se encuentra Empieza a motivarlo A Gedeón Gedeón ¿Sabes qué? Tienes que salvar A tus malces hermanos Tienes que hacer guerra Al enemigo ¿Se da cuenta? ¿Qué viene a Dios a hablar? Hablarlo de guerra El general Este mismo general Ese es el Miguel Es el Miguel De Apocalipsis 12 Es el mismo ángel Que descendió aquí ¿Se da cuenta? Viene a buscar un ejército ¿No dijo el profeta? Los siete truenos Traerán a escena Un ejército invencible Viene a buscar un ejército Pero un ejército Necesita soldados Viene a buscar Sus soldados Pero esos soldados Primero se han encontrado Con el mensaje del profeta Entonces Dios empieza a despertarlos Va a tomar lugar Esa guerra Por eso vemos En Apocalipsis 12 Tomando lugar Esa guerra Gedeón Dice el verso 15 Respondió Gedeón A Señor mío ¿Con qué salvaré yo A Israel? O hermano ¿Pero yo qué tengo? Alguien dice O qué complejos Tenemos a veces Hermano Pero yo no soy predicador Yo no soy ministro ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema? A mí todo el mundo Me dice Que no soy predicador ¿Y cuál es el problema? La única cosa Es que Dios envió Su palabra Yo no estoy Hermano Nadie me reconoce Como ministro Nadie Ni la asociación Ministrial Yo solo sé Que Dios envió Su palabra Y si hay alguien Que ya no quiere Escuchar bien ¿Usted cree que me va A detener? ¿Se da cuenta? No necesitamos Un púlpito Necesitamos La palabra de Dios Con el entendimiento Correcto Dios viene A traerle un sermón Y un entendimiento De que debería Ser un soldado De que debería Entrar en combate De que debería Entrar en batalla Tienes que liberar A tu hermano Tienes que convencerlos Que ya no deben Estar esclavos Dios vino Dios vino del cielo Para decirle Se acabó La esclavitud Se acabó La victoria Del enemigo Hermano Mira la inmoralidad El pecado Las caídas Se han ensañado De la gente Se han ensañado De los jóvenes Se han ensañado De predicadores Es el plan De Dios Después de siete décadas Después de siete edades Después de siete años No señor Solo es un engaño De Satanás Y habrá gente Que se resignará A ese engaño Y serán marcados Ahí Pero también habrá Gedeones Habrá Gedeones Que en su corazón Tienen una fuerza Poderosa ¿Cuál es su fuerza? Dios Se identifica Por sus características No por lo que siento No siento un calor Hermano Entonces me dice Hermano Y el calor Entonces que yo siento ¿Qué es? Sientes un calor Tremendo en la iglesia Y todo por el estilo Y luego te vas a Hacer las cosas cerradas Pues significa Por sus características ¿A dónde te jales De calorcito? Ese fuego que corre Todo tu cuerpo ¿A dónde te jala? ¿Sí? Al adulterio A las cosas cerradas A las debilidades A la denominación ¿Ves? Entonces ¿Qué es? El diablo pues Pero ¿Cómo puede ser El diablo hermano? ¿Quién le ha engañado Que Dios es un sistema De calorcito Y todo por el estilo? Dios Siempre cuando le encuentra A sus hijos Le da una palabra De liberación Un mensaje De liberación Y le enseña Volver a Génesis 1.26 Ya no debes Estar súbdito Y uno le está diciendo Entra una nueva realidad Simplemente le está diciendo Vuelve a Génesis Gedeón Ya no tienes por qué Estar súbdito Libera a tus hermanos Ellos no deberían Estar esclavos Cuando yo los creé Los creé Para señorear Sobre todas las cosas ¿Se le cuenta? Los siete años Habían pasado Gedeón dijo ¿Con qué salvar Yo a Israel? Te puedo decir lo mismo Mi familia es pobre En Manasés Y yo el menor De mi casa Gente que sea compleja Que no tengo dinero Es que hermano Es que no tengo La edad para eso Es que no soy nada Si fuera pastor Si fuera esto Si fuera lo otro Ah hermano ¿Se da cuenta? Quíteme todos esos títulos No quiero nada Porque eso no son Lo que era la obra de Dios Lo que hace la obra de Dios Es la palabra de Dios Es el entendimiento De la voluntad Y el plan de Dios Llévense sus títulos Si usted piensa Que los títulos Van a ser Si yo fuera pastor O sea Si usted tuviera el título Y ahí sí Hiciera algo Si le reconocieran Los hombres ¿Qué puede dar el hombre? Pero dice Yo soy el menor Yo soy pobre Si tuviera dinero Ah hermano No puede servir a Dios Ya mamón No puede servir a Dios Ya el dinero Ni idólatra Del dinero Porque no es el dinero Entonces Dice el verso 16 Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los madianitas Como a un solo hombre Oh eres tan poderoso Hermano Ya no te pueden hacer frente Los vas a acabar ¿Saben por qué? Porque Según las leyes De Dios Ya no puede ir más allá Dios solo le entregó Siete años No le entregó más Y cuando él se levanta Y reclama su libertad Tiene toda la ley De la palabra de Dios A su favor Todo el cielo Está a su favor Él está reclamando ¿Ve usted? Él tiene un reclamo legal Tendría el apoyo de Dios ¿Quién lo va a derrotar? ¿Quién puede contra él? Si usted tiene los documentos De su casa Si vengan Cien y digan Esa casa es mía ¿Te no estás asustado Ahí hermano? ¿Qué voy a poder? Si son diez mil Que dice que son Esta casa es de ellos ¿Sí? Pues dile que presente Un documento Si usted sabe Que tiene lo original No estaría asustado Ni preocupado Igual hoy Cuando usted reclama Su libertad Cuando usted decide Ve usted Ya no estar súbdito Bajo Satanás Todo La palabra de Dios Es el documento Más legal que existe Y yo le empiece A revelar su identidad Que deón Tú estás en la tierra Para ser un guerrero Para ser un soldado Para ser mi soldado Y yo le voy a declarar Guerra al enemigo Porque yo le di Solo siete años Y ya no le doy más Solo necesito soldados ¿Quién está conmigo? ¿Qué deón estás conmigo? Sí señor A ver anda Lleva la noticia ¿Quién más quiere? Miguel y sus ángeles Vuelve a Apocalipsis 12 Dice El verso 9 El verso 7 Después hubo una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban Contra el dragón Y sus ángeles Y luchaban El dragón Y sus ángeles Recuerde que Sus ángeles Fueron los que Arrastró con su cola La mentira Que les contó Pero no prevalecieron Ni se dio lugar Para ellos En el cielo Se acabó El cielo De ustedes Es el mundo De la palabra de Dios El mundo Del pueblo de Dios Fue lanzado Entonces fue el dragón El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diábola y Satanás La de Génesis El cual engaña Al mundo entero Pero fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Lo derrotaron Se da cuenta Que cuando Jesús Se encontró Frente a frente A Pilato ¿Qué has hecho? ¿Por qué te entregan? Le dijo Observe la respuesta De Jesús En el Evangelio De San Juan San Juan San Juan Capítulo 18 Verso 35 Pilato le respondió A Jesús Soy acaso judío Tu nación Y los principales Sacerdotes Te han entregado A mí ¿Qué has hecho? Este es el mismo Que descendió A Gedeón Este es el mismo Que se presenta A la edad Desmigna Dice Soy el primero El último El que estuvo Muerto Y vivió Él Ahora está Frente a Pilato El dragón ¿Se da cuenta Que cuando nació Herodes Quiso acabar con él? El dragón Siempre es Roma Pero respondió Jesús Mi reino No es de este mundo No es de tiempo Todavía no era Seis mil años Porque la ley De la liberación De la tierra Venía Venía el séptimo año Hablando Del séptimo milenio Pero todavía no es De este mundo Ese era el mundo De Roma todavía Pero si mi reino Fuera de este mundo Si ya fuera la hora Mis servidores ¿Qué? Pelearían Gedeón Pelearía Ángeles de Miguel Pelearían Esa es la hora A la que hemos sido Llamados Esa es la hora A la que hemos sido Llamados ¿Se da cuenta? Yo no sería Entregado a los judíos Mi reino No es de aquí El reino De Jesucristo Es el reino De su pueblo Y no sería Entregado No sería derrotado La palabra de Dios Ya no sería Menospreciada Porque habrá soldados Habrá soldados Que lucharán Por el real David Para llevarlo Al real trono Entonces luchaban Y él y sus ángeles Contra el dragón Y sus ángeles ¿Qué es? Porque Jesús Dijo Que cuando llegue La hora De su reino Entonces sus soldados Pelearían Vuelvo a Apocalipsis 12 Entonces Dice el verso 9 Y fue lanzado El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Sedanás El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Entonces Oí una voz Del cielo ¿Qué decía? Cuando esta victoria Tomó lugar ¿Sabe qué decía? Ahora ha venido ¿Qué? La salvación Ha venido ¿Qué? El poder ¿Qué más? Y el reino De nuestro Dios ¿Cuál es el reino De él? El reino De las piedras cortadas Sin mano El reino Del pueblo De los santos El reino Que nunca jamás Será dejado A otro pueblo ¿Y qué más? La autoridad Ya no de Roma No de Babilonia No de los Césars No de los presidentes No de los emperadores ¿Qué ve? ¿Qué ve usted? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el gobernante Más poderoso? ¿Putín? ¿Eh? ¿Trump? ¿Quién? ¿El papá? ¿De quién se asusta? ¿A quién teme? ¿De qué se admira? Yo miro la Biblia Esas son las noticias Verdaderas No las noticias De ahí afuera No lo que dice Televisión Esas noticias Están arregladas Para engañar El mundo entero Todo eso es mentira No es así Pero la verdadera noticia Lo tiene la palabra De Dios Todo lo demás Está simplemente Arreglado Para engañar El mundo entero Y engañó El mundo entero Porque la gente Se come las noticias Piensa que es verdad Las noticias que salen Piensa que son verdad Nada es verdad Afuera Nada es verdad Todo es cosa arreglada Para sembrar pánico Para sembrar miedo Para sembrar inestabilidad Para fomentar terrorismo Para fomentar delincuencia Para que alguien clame Queremos paz Queremos seguridad Alguien que nos ayude Y ahí aparecerá el amo Tranquilo muchachos Ya cumplimos el propósito Ahora si Yo Entonces la gente Oh felices Tenemos paz y seguridad Triste por ellos Porque será la gran tribulación Cuando ellos digan Paz y seguridad Dios la llama Gran tribulación A lo que el mundo Llama paz y seguridad ¿Se da cuenta? Entonces ahora Quiere la gente decir Uy hermano Mira el caos Mira esto Mira lo terrible Que está pasando ¿Pero qué dijo vos? Tranquila Ruth He dado orden Que no te molesten ¿Se da cuenta? Entonces En esa hora Dice Oh cuando Cuando el enemigo Fue derrotado Entonces Del cielo Se decía Ha venido la salvación El poder El reino de nuestro Dios Y la autoridad No de estos gobernantes Pero la autoridad De Cristo Porque ha sido lanzado Porque ha venido La autoridad La autoridad de su Cristo ¿Dónde? ¿Dónde? Es llamado Y es el plan De Cristo reinar En la vida suya Porque ha sido lanzado Ha sido sacado Fuera de escena El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Adelante de Dios De día y de noche Todos los días Haciéndole actuar mal Invadiendo el mundo De su pensamiento Bombardeando pensamientos Cerrados Deseos cerrados Y cuando viene a la iglesia No es a querer gozarte Más que no has estado Todo el día pensando Esto, esto, esto Y él sabe Él sabe lo que usted pensó Cuando él bombardeó Ese pensamiento Él sabe lo que usted deseó Cuando él bombardeó Ese deseo Cuando usted quiere gozarse De las cosas del Señor Un poco Y mira Lo que usted ha estado pensando Ten cuidado Si tiene razón A cada momento Acusándolo Usando el mundo De su conciencia Para acusarlo Para tenerlo a usted En la vida cristiana Todo derrotado Pero que es Pero te voy a lanzar Fuera Te voy a lanzar Del mundo de mi pensamiento A ver que vas a hacer Mira lo que piensa Dele errado No soy yo Tú estás colocando Esas cosas Pero te voy a lanzar De ahí Mira lo que deseas No soy yo Eres tú Pero te voy a lanzar Del mundo de mi deseo El real cielo Donde va a sentarse Cristo Es el corazón suyo Aleluya Es una batalla Por ese cielo Una batalla Donde usted quiere ver Su vida Completamente liberada Entonces Fueron arrojados Entonces Cuando eso ocurrió Cuando hay gente Que lo arroja De su vida Oh hermanos Dice el verso 11 Entonces le han vencido Ellos Ellos le han vencido ¿Y cómo le han vencido? ¿Qué han usado? ¿Qué armas? Por medio de la sangre Del cordero Y de la palabra Del testimonio de ellos ¿Ah? Esas armas ¿Qué han usado? La palabra sangrante La espada del Espíritu Aleluya ¿Y sabe qué? Menospreciaron su vida Hasta la muerte ¿Por qué? Oh hermanos La nueva crianza El nuevo nacimiento Trae escena Una realidad nueva Para usted Todas las cosas Viejas pasan Sus hábitos Que tanto le gustaba A veces la naturaleza Humana De la cual usted Sentía orgulloso Hermano Yo soy bien orgulloso Como mi papá Oh a mi abuelo He salido Él era bastante orgulloso Él si no se dejaba De nadie He salido igual ¿Cierto? Tiene que menospreciar Esas cosas Y amar la naturaleza De Cristo El real padre La real vida Por lo cual Alegraos cielos Alegraos cielos Es el mundo del alma De cada creyente Los que moráis en ellos Los que están operando En el alma Esta alegría Solamente verá Para los que están Morando en el alma Porque el alma Es la conexión Con Dios El alma Es la conexión Con el cielo Los que moráis En el cielo Los que están Operando en el alma Para ellos ven dragosos Los que están Operando en el cuerpo Y en el espíritu No, no Para ellos ven tristes Sus ojos no nunca Serán abiertos Al entendimiento Que somos soldados Al entendimiento Que habrá adversidades Pero ya no van a ganar En esta hora Habrá obstáculos Pero no me van a ganar En esta hora Aleluya Alegraos cielos Y los que moráis en ellos Pero hay de los moradores De la tierra Los que solamente Los que solamente Han basado su vida Cristiana en la iglesia Los que solamente Han basado su vida Cristiana en el sentir Los que han basado Su vida cristiana Nada más en el mundo Del cuerpo y del espíritu En el mundo de Atrios Y lugar santo Hay de ellos Triste por ellos Porque en esta hora Satanás se va a enseñar No de los que están Operando en el alma Satanás ya no fue A enseñar de ellos Porque ellos Ellos despertarán A que ya no me tiene Que oprimir el enemigo Voy a luchar contra él Experimentarán Una liberación total Pero hay de los que Moran en la tierra Ellos sí Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo que Tiene poco tiempo Ha descendido Oh hermano Romanos 1 Con inmoralidad Con corrupción Con debilidad Con flaqueza Ha descendido ¿Sabe por qué? Esto es lo que yo Quería llegar Le queda poco tiempo Él entiende eso Él se da cuenta Una vez que hay un pueblo Que lo derrotó Hay un pueblo Que lo sacó Fuera de sus vidas Oh hermano Él entiende Se me acaba la hora Se me acaba el tiempo Hay en esa hora Del que no está operando En el alma ¿Y quién puede operar En el alma Sin la palabra de Dios? Sin la palabra de Dios Como protagonista Sin Josué 1.8 La comisión Del séptimo ángel Nadie puede operar En el alma Porque solo La palabra de Dios Activa su alma Porque la naturaleza Del alma es Dios Aleluya Entonces Cuando vemos estas cosas Nos damos cuenta Que Satanás se propone Tener un plan Contra el pueblo de Dios Cuando Dios envía Su palabra Y tiene los mismos Recursos que tenía La iglesia apostólica Porque vino el ministerio Del hijo del hombre En su primera venida Vuelve el ministerio Del hijo del hombre En su segunda venida Entonces trajo a ese Una iglesia alfa Te traeré a ese Aquí una iglesia omea Principio y fin Lo mismo Cuando Satanás ve eso ¿Qué le aplicó? ¿Cuál es su fórmula De atacar A ese pueblo? La unción de él En su caballo blanco La unción de él En su caballo rojo La unción de él En su caballo negro La unción de él En su caballo amarillo Y le funcionó En la primera Pero no aquí en la segunda Porque en esta hora Cuando llegue la hora De mi reino Cuando llegue la hora Del séptimo milenio Cuando llegue la hora Después de esos siete años Mis seguidores pelearían Dijo Jesús Aleluya Apocalipsis 12 Tomará lugar El reino de Jesucristo El reino de la piedra Cortada sin mano Por eso es que nos interesa Saber Cómo se Cómo se infiltra Cómo se mueve Todas sus características Porque no queremos Ninguna de las características Satanás en nuestra vida Y no nos daremos cuenta Si no por la palabra de Dios Por eso es que es un pueblo Caminando interesado No quiero nada del diablo En mi vida No es por el sentir No es por el pensar No es por el desear Pero por la palabra de Dios Voy a diagnosticar Cada una de sus cosas Si hay algo de él en mí Lo voy a sacar fuera de escena Lo voy a echar fuera De mi cielo Aleluya Porque ese lugar Solo le pertenece a Cristo El real rey El real gobernante Por eso es un pueblo Caminando Aleluya Y Dios ha provisto Para ellos La revelación De los siete sellos Para traer a escena Esa victoria Yo soy provisto para ellos eso Y no importa Cuanto haya pasado del mundo Oh hermano El verdadero creyente No se animaría Si él estuviera solo en la tierra Él no se desanimaría ¿Sabe por qué? Oh hermano La palabra de Dios lo dice Y lo sé Ya caminé solo un tiempo Aleluya Solo Todo el mundo se reía A ver que vas a hacer solo ¿Se da cuenta? Si pero tengo la palabra de Dios Si pero de la manera que tú crees ¿Quién lo va a creer? Somos carne Somos esto No yo no dejé tanta cosa Por este mensaje Para luego aceptar la derrota En algún momento En algún lugar Tiene que haber gente Que realmente Amen esta palabra Que no la quieran solamente recibir Y guardarlo Que quieran comer el libro Y que se produzca el resultado Para ello No se asuste No tema Aleluya Entonces Cuando vemos que esta Que este ataque Esta semilla que él viene Siembra Necesita una fertilización Necesita crecimiento Necesita lluvia Necesita sol Que es ese sol Que es esa lluvia Que es ese plan De crecimiento Que él trae a escena Como toma lugar Como se manifiesta Es en ello Que queremos ocuparnos Un poquito Siendo que hay una guerra Siendo que hay una victoria ¿Se da cuenta? Profetizada en la Biblia Entonces Con gran expectativa Porque usted quiere vencer ¿No? No solamente quiere cumplir Una rutina No solamente quiere dar vueltas En un desierto Usted quiere avanzar Quiere verlo al diablo derrotado Quiere ver al diablo Fuera de escena No quiere estar como Eva Quiere estar como esa novia gloriosa Aleluya Entonces Vamos a mirar ciertos detalles Que esta edad de Esmirna Va A revelarnos aquí De lo que se trata Esta batalla Lea el mensaje La edad de Esmirna Lee el párrafo 14 Hay unas claves Que revelan la batalla Una de las cosas Hay tanto hermano Si Hay tanto Porque esta edad de Esmirna Es el proceso Como Satanás Cambia de su caballo Blanco a su caballo Rojo Aquí donde Él recibe Toda su fuerza Para cambiar Cumplir su objetivo Entonces El párrafo 14 Observe Al mirar esta edad de Esmirna Dice aquí Miremos la ciudad De Esmirna Porque cada ciudad La ciudad que Dios escogió Allá Cada ciudad que Dios escogió Tenía características Sucedía en esa ciudad Cosas que revelaban Lo que el diablo Se proponía hacer En el resto Del tiempo En el futuro Entonces Cuando el profeta Empezó a hablar Estas cosas Dice el párrafo 14 De la edad de Esmirna En esta ciudad La ciudad de Esmirna Habían dos templos famosos Recuerden No un templo Dos Observe Observe El plan del diablo Dos templos Recuerden En Jerusalén Solo hay un templo Pero en Esmirna Había dos templos Esta es una de las cosas Que Tenemos que mirar Dos templos Uno era El templo Edificado para la adoración A Zeus Y el otro Era edificado para Sibel Que era Y entre estos dos templos Se encontraba El camino El camino Más hermoso De tiempos antiguos El cual se llamaba La calle dorada Lo que unía Estos dos templos Para mí Cuando veo esto Que había en esta ciudad En esta ciudad Tomó lugar estas cosas Para mí Eso muestra Una incursión Más profunda En el paganismo Que había empezado ¿Dónde? En la primera edad En la primera edad Moviendo la gente Al paganismo ¿De qué se trata esto? Pero solamente Se sabía Que existía en Roma La unión De los dos templos La unión De los dos templos Para un dios Y una diosa ¿Qué es lo que había allá? Que lo que tomó lugar En esta ciudad Había un dios Y una diosa Cada uno Con su templo ¿Se da cuenta? Dice Y estas características Y esta realidad Que tomaba lugar En la ciudad natural De Esmerna Revelaba El plan de Satanás Para mover Al pueblo de Dios La iglesia gloriosa Hacia el paganismo Hacia el paganismo Y el profeta Dice En lo natural En el mundo De la historia De la iglesia ¿Cómo lo logró En lo natural? Es la simiente De O la doctrina De la De Mariolatría ¿Qué es? El plan de Satanás La simiente De la Mariolatría En la cual María es llamada La madre de Dios Y recibe honor Títulos Poderes Que la hacen Co Igual Con Jesucristo La calle dorada Que los une Es un cuadro De la codicia Que hizo Que los organizadores Nicolaitas Unieran El estado Con la iglesia Porque sabían De la riqueza Y el poder Que estaría A su disposición Ocupémonos Un tiempito En esto De lo que se trata Observe Observe Este plan de Satanás ¿Se da cuenta? Por eso Nosotros vimos aquí Dice ¿Qué es? Era Si usted Lee El párrafo Siguiente Empieza a hablar Que todo esto ¿Qué era? Era Era el agua Era el sol Era la fertilización De esa semilla Que empezó En Éfeso Entonces Pero no solamente Revelaba eso Sino Dios encargó Que esos datos históricos Quedaran archivados Y el séptimo ángel Tuvo acceso A esos datos Para mostrarnos Cómo tomaría lugar ¿Por qué tomó lugar En la iglesia de Roma? Jesucristo Y María Coigual a Jesucristo ¿Por qué tomó lugar? Tiene que haber Tiene que haber Una razón Para ello ¿Se da cuenta? Y en ese tiempo Esta heredad de Esmirna Revela Por su ciudad Por estos dos templos Que había Revela el plan de Satanás Para cada creyente Es de una manera Como iglesia De una manera como edad De una manera como Individuo ¿De qué se trata? Hacer a la iglesia Porque mujer Es iglesia Hacer a la iglesia Como Dios Hacerla A María Coigual A Jesucristo Y con más Opción Que el creyente Tenga éxito Más con María Que con Jesucristo Jesús te ha enojado Pero si vas con la mamá Hijo Atiéndelo Si pero me ha tratado mal Hijo por favor Si pero Está bien Está bien mamá Lo que tú digas Y la gente es ensañada Que más tendrá éxito ¿Se da cuenta? Con la diosa Que con el Dios La gente hoy día Es enseñado Que más Para irse en el rapto Para tener una relación Con Dios Ellos buscan Nada más tener éxito Con la diosa La iglesia Por eso que usted ve Creyente Nada más Congraciándose Con ella Que con él Porque él te ha enojado Lo ha crucificado ¿Se da cuenta? Y está furioso No quiere oír a nadie Pero ahí está La buena Diosa Esa es una unción Que se materializó Con la doctrina de Roma Y que en nuestros días Está ahí En escena Oh que terrible Y la gente tal vez Lo puede condenar Pero que hace Condenando eso allá Dios lo juzgará Pero es aquí En la batalla Se pelea No en la tierra No en los reinos De este mundo Esta batalla Se está peleando En el cielo Se está peleando En el mundo De su alma Se está peleando Para el reino Del Cristo Para el reino Del Mesías Tenemos que Que el Mesías No va a ir a establecerse En el mundo De no mencionar Va a establecerse En el corazón De aquellos que recibieron Un profeta Con un mensaje Aleluya Y usted ve Cuán terrible Mira como hacen Ve a María Igual Ay hermanos Porque cree que la gente No conoce la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es Dios Porque la palabra De Dios Es varón Pero no Ellos quieren buscar A través de la mujer Quitar protagonista Al varón Y la gente Vaya a ver Como le tiene Respeto a su iglesia Vaya a ver Como ellos Juran Morir por María Como juran Ve usted Vivir por María Como jura Matar por María Y lo hicieron Dos mil años Aleluya Hoy día Encuentra esa Mía munición En el creyente Tienen una fuerza Tremenda Para defender Su iglesia Su diosa Y solamente Quieren arreglar Cuentas con ella No quedar mal Con la iglesia Cuya geobatura Principal Obviamente Lo tiene el predicador Pero ya no Les importa Su relación Con el varón Que es la palabra De Dios Por eso usted Encuentra En el mundo De la mariolatría Usted encuentra Una gente Que no conoce Nada de la palabra De Dios Pero usted sabe Todos los dogmas De la mujer ¿Se da cuenta? Y es muy leal A la iglesia ¿Se da cuenta? Pero esto es una unción Que tiene que haber Empezado en Génesis Es una propuesta Del enemigo Convencerlo No, no, no Tú tienes que ser Igual que Dios La palabra de Dios Dice eso Pero lo que tú Dices también Lo que tú dices También es igual Tiene igual de valor Como la palabra De Dios tiene ¿Por qué usted cree Que la gente Se confía en su propio sentir? Por lo que ellos Sienten Lo que ellos dicen Y lo que ellos deciden Le dan el mismo valor Que lo que la palabra De Dios dice No hay diferencia Para ellos Si dicen Yo siento que me voy En el rapto Ya está Para ellos Ya está Ya Porque ellos Es un sistema Que eleva a la iglesia Y le hace Coigual con la palabra De Dios Es un sistema De mariolatría Es un sistema De los dos templos ¿Se da cuenta? Permítame ver Donde empezó esto Génesis Capítulo 3 Satanás Satanás siempre Trabajará Para llevarlo A usted Al poder A la mujer Usted llamado Para ser Para ser Parte de esa mujer Por eso lo tremendo Dice esta mujer Una señal poderosa Esta mujer No fue convencida Por el enemigo Esta mujer Va a traer A ese en el hijo No se va a elevar Ella A esa posición Y esta mujer Que trae a ese en el hijo Dice El hijo Es el que reina No ella Aleluya Creense recibiendo El mensaje Para reinar Pero no No ella La gran mujer De Apocalipsis 12 No es ella reinando Es el hijo Reinando Entonces Génesis 3 La serpiente Era astuta La serpiente El dogma De la serpiente La doctrina De la serpiente La unción De la serpiente La bestia La serpiente Antigua Con la que peleó El ejército De Miguel Con la que fue Derrotada En Apocalipsis 12 Aleluya Esta serpiente Antigua Esta serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho Recuerda Ahí está Satanás Encarnado Operando Vicariamente La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo el árbol Del huerto Y la mujer Respondió a la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no muráis No, no, no Dios no nos ha dicho Así Oye O sea Que Dios Te ha prohibido Todo Eso Es el mensaje Que Dios Te ha dado No Le dice Dios solo me prohibió El árbol De la ciencia Del bien Y del mal ¿Se da cuenta? Ella tiene la palabra Dios que le predicó A Adán Y a Adán Le entregó Dios el mensaje Dios fue el primer Mensajero Y Adán Un predicador Correcto Entonces ella Tiene la palabra Como debe ser Pero Dice el verso 4 La serpiente Le dijo a la mujer No moriréis Escuche esto Sino que sabe Dios Que el día Que comáis de él Seréis abiertos Votos ojos Y seréis ¿Qué? Como Dios ¿Cuál es la oferta? Oh no, no, no Sino que Dios No quiere Que seas como él Pero Tú puedes ser Como Dios Si tú sigues Mi consejo Serás como Dios ¿Qué es? Un sermón A la mujer A la primera mujer Un sermón De convencerla De provocar en ella Un gusto Que sea Coigual a Dios De proponerle Por eso Ustedes se encuentran Cuando la gente Cuando la gente Ha sido convencido Por esa unción No lo va a ver Usted hambriento Por la palabra de Dios ¿Para qué? Si ya tienen Su propia palabra Si tienen Su propio sentir Si tienen Su propia idea ¿De dónde Lo han recibido Esa unción? De la serpiente En el principio Y la serpiente En el final ¿Se da cuenta? El plan de Satanás Por eso Dice ¿Qué es lo que tomó Lugar en Esmirna? Dice ¿Qué es lo que nutre? Lo que hace fuerte La simiente Que se sembró Este tipo de unción De que la iglesia Empiece a creerse Que también Que su sentir Es importante En la vida cristiana Que su pensamiento Es importante Que su deseo Es importante Que su razonamiento Es importante Y lo coiguala A la palabra De Dios Pero usted No los ve desesperados A ellos Por conocer La palabra de Dios Con un poquito Que conocen Y luego lo mezclan Con sus pensamientos Que son iguales Con la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Dos dioses Ella no solamente Fue ofrecida Serás la novia De Dios Serás la hija De Dios Dijo Serás como Dios Pero ¿Quién quería Ser como Dios? Satanás Satanás ¿Se da cuenta? Y ahora A través de ¿Qué vía Satanás Logra? Ser como Dios Él se propuso Ser como Dios A través de ¿Quién lo logra? Aquí buscó A la mujer Proponerle Que acepte El deseo Que Satanás tenía De ser como Dios Ahora le propone A la mujer A la iglesia Ser como Dios ¿Se da cuenta? Vino y le propuso A la iglesia apostólica Lo rechazaron Pero en este tiempo Dice con Esmirna Había un plan Y la Biblia Mostraba Estas cosas Que tomaron lugar En Esmirna Pero también Cuando el profeta Abra estas cosas Muestra Las cosas Que había lugar Que tomaron lugar En la ciudad Para revelar El plan De Satanás La clase De unción Que se movería Para el creyente Para que el creyente Respose Confiando En su propio sentir Confiando Nada más Que ellos Se sienten bien ¿Qué es? Dios Oh hermano No le propuso Algo simple Ser como Dios La palabra Dios Dice Si también Pero, 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 pero Pero Si la palabra Dios Dice eso Pero ¿Se da cuenta? Porque también Ella es Diosa pues Un Dios y una Diosa Esa era la propuesta En esta segunda fase Para hacer fuerte Esa semilla El fertilizante Es el Dios Pero también La Diosa En otra palabra La palabra de Dios Pero también Lo que dice mi pastor Pero también Lo que dice mi iglesia Eso es El Dios y la Diosa Lo cual es paganismo Pero en el mundo de Dios Solamente el escrito Está y punto En Jerusalén No hay Dios y Diosa ¿Se da cuenta? Hoy Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Pero el plan Y la propuesta De Satanás Lo que se proponía Y lo que le propuso A Eva Se da cuenta Que lo logró Aquí proponiendo Esta doctrina Que fue simbolizada Que con Pérgamo Con estos dos templos Entonces Un templo para Dios Y otro templo Para ella Oh Le dijo Ve No moriréis Sabe Dios Que el día que comáis De Él Si tomes de esto Si comes esto Seréis Serán abiertos Votros ojos Serás muy sabia Tendrás entendimiento Y seréis Como Dios ¿Se da cuenta? ¿A quién le propuso En la Biblia Esta propuesta De ser como Dios? No a Adán A ella La que trajo La caída Una iglesia caída Viene por la propuesta De Satanás De ser Como Dios Por eso que miró Dios dice eso ¿Y tú qué dices? ¿Se da cuenta? Cuando ella dice Cuando ella Acepta esta propuesta Ahora no solamente La palabra de Él Pero también es la de ella Ella ya tiene La palabra de Él Pero ahora ella Es elevada Por esta unción Por esta predicación Que también es como Diosa Entonces ella también Tiene que tener su palabra Entonces usted le muestra La Biblia ¿Sí? La palabra de Él Pero también aquí está La doctrina de la iglesia Observe si no es así Dice ahora Así el verso 6 Yo la mujer Que el árbol era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Ahora ¿Quién ve eso? ¿Quién dice eso? Ahora la mujer Ya ve eso Ella ve y decide El árbol es bueno Para comer Ahora Es agradable a los ojos Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y no solamente eso Tomó de su bruto Y es Diosa pues Dios dice una cosa Pero también ahora Ella dice otra cosa Y ahora se lanza En sus propios Dichos En su propio entendimiento ¿Pero quién lo propuso eso? El diablo pues ¿Quién cree Que propone a usted Solamente ser un miembro De iglesia Y apoyar un sistema religioso Que ni siquiera honra La palabra de Dios ¿Quién cree Que le está proponiendo eso En su mundo invisible? ¿Quién cree que le está proponiendo eso? Ahora Tenemos en la Biblia En Génesis 3 Tenemos Una mujer que entiende Ella tiene la palabra de Dios Pero la propuesta de Satanás es Que ella también sea como Dios Y como Dios Tiene un mensaje Ahora también tiene ella Su mensaje ¿Cuál era el mensaje de Dios? El árbol de la ciencia De bien y de la mala es muerte ¿Pero cuál es el mensaje de ella? No Es árbol codiciable Mire, mire, mire Cómo lo describe Su nueva doctrina Sus nuevos dogmas ¿Se da cuenta? De la diosa ¿De dónde recibió Estos sermones? De la serpiente Y la serpiente No ha dejado de predicar Esos sermones Por eso usted Cuando se encuentra Con esa diosa Le va a decir Yo pienso Tomarán un poquito De la palabra de Dios Y luego se irán Tres, cuatro horas En sus propias ideas En sus propios razonamientos En su yo pienso Yo, 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 yo ¡Uh hermano! ¿Ve? En sus experiencias En tantas de esas cosas Pero en el mundo De la vida cristiana Solamente somos Llamados a ser portadores De la palabra de Dios Y punto Ni Jesús Jesús que es el varón Ni siquiera Él Pudo irse Contra su palabra Él dijo Nada hago Ni Él Pudo ¿Ve usted? Traer sus propias ideas No, no, no Él se ató al escrito Está Él siendo el varón Cuanto más ella Pero usted ¿Ve se da cuenta? Ella Fue atada A su propio A su propia doctrina A su propio dogma Y usted encuentra Esa misma plaga hoy Usted habla con la gente Hermano Pero la palabra de Dios Dice Sí, pero hermano Yo no siento Que estoy perdida Yo no siento Que me voy Que me voy al infierno Yo me voy en el rato Y Él tiene que llevarme Como algunos predicadores Dicen ¿Y a quién más Dios va a llevar Si no nos lleva a nosotros? Que soberbia Esa diosa ¿Se da cuenta? Todo eso que empezó Esto lo hace fértil Lo enriquece Los dogmas ¿Ve usted? Del nicolaísmo Que empezaron Como hechos Por eso que terminan Siendo doctrina ¿Qué le hicieron doctrina? La fuerza que recibió En Esmirna En el sol El riego El agua La fertilización Todo ese cuidado Que recibió en Esmirna Pero Satanás necesita gente A través de los cuales Haga cabalgar Esta unción Haga cabalgar Este pensamiento De que para ellos La iglesia es lo máximo Entonces ustedes Los encontrarán Luchando por iglesia ¿Se da cuenta? Ella La propuesta Que sea como Dios En otras palabras Que tome el control Que tome autoridad Que lo que dice Se hace Yo digo Que es árbol bueno Que es árbol condiciable Es bueno para alcanzar Sabiduría Y yo tomo Y no estoy perdida Observe Ahora De ahí en adelante Para esta mujer Y la palabra de Dios No era importante Ahora lo que ella decía ¿Por qué cree Que nosotros encontramos Después de más de 50 años Que el profeta se fue? El mensaje no se escucha De la boca de los creyentes Solo se escucha mi iglesia Dice mi pastor Dice O yo pienso y yo creo ¿Por qué? Es la evolución de la diosa ¿Se da cuenta? La que recibió Eva Para la caída Entonces usted escucha a ella Hablando a ella Y actuando en lo que ella dice ¿Dónde está actuando Eva? En lo que ella dice Ella dice que el árbol es bueno Que el árbol es codiciable Para alcanzar sabiduría Y dice que es bueno para comer Y luego usted lo ve actuando En lo que ha dicho Toma de su bruto y come ¿Quién le ha dicho eso? Ella lo dice ¿Quién lo enseñó? El diablo ¿Quién le ha dicho eso? Arrastró con su cola La tercera parte Mucha gente en el mensaje Serán arrastrados A esa unción Pero el pueblo que conoce A su Dios ¿Se da cuenta? Observe Estamos mirándose en la Biblia Estamos mirándola ya En el mensaje Y luego vemos en la Biblia Ahí está ¿Se da cuenta? Observe Génesis 4 Ahora entra en adulterio Y todo por el estilo Dice Génesis 4 Conoció a Adán A su mujer Eva La cual concibió Ella concibió Y dio a su Caín A Caín Viene a Caín Y dijo ella Por voluntad De Jehová adquirido Ahora ella dice Que es por voluntad De Jehová Era voluntad De Jehová Pero ella dice Y lo que ella dice Ahora vale no más Ahora ya no importa Lo que Dios dice Ahora es lo que ella dice ¿Se da cuenta? Por eso usted encuentra Hoy gente confiando En lo que su iglesia dice En lo que su predicador dice O lo que a ellos les parece Que triste es eso Dios les dé Oh hermano Una ayuda sobrenatural Para volver al escrito Está Como Gedeón Para querer resultados De la presencia de Dios Que da testimonio Ve usted que Él está presente Porque Dios es identificado Por sus características ¿Por qué cree que hoy Encontramos eso? La unción De Dios y la diosa Pero Dios ¿Se da cuenta? Vaya al romanismo A ver si Jesucristo es importante Su palabra es importante Ya no vale ya la Biblia Usted le muestra la Biblia Sí Mira aquí dice Sí, sí ahí dice Pero eso no es importante Porque Dios ya no está En su palabra Dios está en dónde En su iglesia Dios está en su iglesia Es la doctrina de De Roma ¿Por qué es la doctrina Del pueblo de Dios? Dios está en su palabra Yo no estoy en mi sentir Ni en un calorcito Ni en un fuego Ni en una visión De ángeles Dios está En su palabra Son las funciones Que toma lugar Es aquí hay En lo que nosotros Queremos movernos ¿Qué es? Ahora si probó Voluntario Va querido varón ¿Qué dice usted? Piénselo Miremos Cómo el profeta Enfoca esa escritura Génesis 4 A ver cómo dice Ahí nada más En el párrafo 64 De la edad de Esmirna Vaya ahí Él va a ocuparse De esto De esta diosa Sus palabras Se da cuenta Por eso hermano Nosotros encontramos Creyentes Caminando nada más Por la doctrina De su predicador Ni les importa Si lo que el predicador Dice sale de la Biblia Sale del mensaje No Por ahí les da Una cita Todo mal Leída O mal dirigida Ya se le aceptan Todo ¿Por qué? Porque es una unción De hacer diosa A lo que no es Dios Entonces Habla lo que ella piensa Lo que ella cree Y actúa En lo que ella dice Ella entra en adulterio Dice por voluntad De Jehová O el muchacho cae O la voluntad De Jehová Que caiga Todo está predestinado Que Dios Está tan mentirosa Es que no Dios ¿Ve usted? Paganismo Parrafo 64 La idea de Esmirna Cuando la iglesia Se aparta de la palabra Que es el varón Que es el verdadero Dios Creerá Cualquier cosa Es como Eva Es como Eva Dice Cuando la iglesia Se aparta de la palabra De ahí en adelante Va a creer cualquier cosa Oh hermano Le pueden decir Trung Es el misterio del rapto Si, si Putin Es el arcángel Gabriel Se lo creen Si comen cualquier cosa Si Ah no ¿Y por qué? Me dicen que Putin Tal vez No es que mira Ve Cinco es gracia Y tiene cinco letras Un nombre Y no sé que No sé cuánto Y cualquier cosa Cuando alguien Se aparta de la palabra Dice Cualquier cosa Llega a ser como Eva Porque se cree Diosa Se cree que lo que Dios dice Ahora también No solo es lo que Dios dice Sino lo que ella dice Y lo que dice Ahora Es en aquello que actúa Y en aquello que se mueve Entonces cuando una iglesia Se aparta de la palabra de Dios Solo lo usa nada más Las cosas que hablan bonito Pero no le interesa La profecía No le interesa ver el mundo invisible No le interesa examinar El ataque satanás Para que no haya nada en él Dios vino Entonces abrió Los siete sellos Vanamente Pero ahora un pueblo Que le pondrá importancia A la palabra de Dios Entonces dice Cuando la iglesia Se parte de la palabra de Dios Entonces es como Eva Creerá cualquier cosa Observe Cuando nació Caín Génesis 4.1 Cuando nació Caín Ella dijo He adquirido varón Por Jehová Se da cuenta Usted De que eso Es en verdad Lo que ella quiso decir Que era el plan de Dios Ella pensaba Que tenía varón Por Jehová Ve usted Cuando fue engañada Al tomar la palabra De Satanás En vez de la palabra De Dios Caín en ese resultado Por ese engaño Tomó la palabra De Satanás Para hacerla creer O sea Satanás Busca a un creyente Viene y le convence Que lo que tú sientes Está bien Que lo que tú digas Está bien Que lo que tú opines Está bien En el mundo de Dios ¿Cómo puede mezclar Esas cosas Con la palabra de Dios? En el mundo de Dios Hay un solo líder Un solo guía Un solo poder Para gobernar nuestras vidas La palabra de Dios Y nada más ¿Pero se da cuenta? Oh he adquirido varón Por Jehová Se da cuenta Que es lo que quiso decir Si ella pensaba Que tenía varón Por Jehová ¿Ve usted? Cuando ya fue engañada Al tomar la palabra De Satanás En vez de la palabra De Dios Entonces pensaba Una vez que la gente Dice entra ahí Entonces es una unción Ella pensaba Que todo lo que decía Estaba correcto De ahí en adelante Una mujer Que se suelta De la palabra de Dios Uno que ¿Ve usted? Hermanos Ha dejado que ese simiente No se aleje Pierde su amor Por la palabra de Dios De ahí en adelante La persona cree Que todo lo que dice Es de Dios Si le viene un pensamiento Y es de Dios ya Soñó cualquier cosa Aunque sea pesadilla Pero es de Dios ya Tal vez comió Cosas así por ahí Pero ya es de Dios Dios le ha dado el sueño ya Ya no le examina Con la palabra de Dios Todo es de Dios ya Si tal vez Todo significa Todo lo que Hoy tal vez Se resbaló un poquito Y a Dios Me ha querido decir algo ¿Ve? Tal vez si por A o B Cualquier cosa Tal vez si pestañó También ella algo Todo dice Ya todo lo que ella hace Llega a ser importante Observe ¿Qué es? Una vez que ella cae Cae Ella piensa que Todo lo que decía Estaba correcto Una unción Por eso dice Estos dos templos ¿Cuál era el plan de Satanás? ¿De qué hablaba Estos dos templos? De levantar a la iglesia De levantar De hacerlo creer a usted Ese es el ataque Que vendrá a Satanás Por eso que usted Ya no estará desesperado Por la palabra de Dios Para avanzar En la vida cristiana ¿Sabes por qué? Porque hay una unción Que le dice Si tú ya sabes Cómo ser cristiano No necesito conocer nada Si ya sé Cómo son las cosas Y que todo lo que hace Está bien Así entra en adulterio Está bien Como dicen Que dijo un predicador Yo he adulterado Pero eso no es pecado Contra Dios Yo he caído Varios veces en adulterio Pero no es pecado Contra Dios Eso es lo pecado Contra mi esposa Y mi esposa Ella me perdonó Y dice que no tengo Nada con Dios No tengo nada que arreglar Y la iglesia Ven hermano ¿Se da cuenta? Esas son las características Por eso hay características De una iglesia caída Hay características Y Gedeón dijo Donde Dios está Hay maravillas Ya no hay ningún poder Errado De mundo De cosa errada Que pueda esclavizarnos Que pueda detenernos Pero cuando una iglesia Se parte de la palabra de Dios Todo lo que ella dice Le da valor Todo lo que siente Le da crédito Todo Hermano Sentí No sé Una inspiración Me ha venido El Espíritu Santo Me está hablando Usted no ha visto Esa lluvia De predicadores Con trastornos De profeta Y entran al púlpito Gloria al Señor El Espíritu Santo Hermano Me está hablando Me da un mensaje Para usted El Espíritu Santo Me está revelando Estas cosas El Espíritu Santo Me está revelando Me está revelando Hermano Entonces que Dios Hizo una obra vana Los siete sellos No fueron abiertos Porque la revelación Nunca Dios la trae Sino a sus siervos Los profetas Y la revelación Que Dios traería Para el tiempo del fin Lo consumó Con el mensaje Del séptimo ángel Y la gente Amén, amén Ay Dios está revelando El pastor Ay Dios está revelando El ministro Entonces no fue No fue cumplido Apocalipsis 17 Nosotros no estamos Revelando nada Estamos leyendo Lo que está en la Biblia Estamos leyendo Como el profeta Lo enfocó Estamos mostrando Yo estoy mostrándole En el mensaje Y en la Biblia El único trabajo Que hay que poner Delante de nosotros La forma en la que Dios Abrió el misterio De la Biblia Pero hermano El Señor Me está revelando No El Señor nada más Dijo El Espíritu Santo Se enseñará Él me está enseñando Como mirar Las cosas que Él ha revelado Las cosas que El libro que Ha sido abierto Tome el librito Que está abierto Y cómelo Me está enseñando A comer ¿Se da cuenta? Tal vez me está enseñando A poner el tenedor El cuchillo Y ve Tal vez meter la sal El aceite No sé Para que tenga Un buen sazón Y disfrutar Cada una de nuestras Reuniones Disfrutar cada canto Cada adoración Darnos más fuerza En la fe Aleluya Porque dentro de nosotros No podemos vivir Sin la palabra de Dios Que nos ofrezcan Su unción de iglesia Ya no nos complace Ya Como me dijo Un predicador Hermano Tal vez lejos Para ti Venir a apoyarnos Pero te pongo Pasajes de avión Que vengas Y sabes que hay esto No hermano Gracias Hay no más ¿Por qué? No quiero fortalecer Ningún sistema de iglesia Queremos ayudar A aquel que quiere Hacer de la palabra De Dios absoluto No que venga A mi iglesia Díceme Pastor Díceme Y haga su grupito Y se denomine No hermanos Queremos mirar Esa gran señal Que apareció en el cielo La gran mujer Pero esa mujer Ve usted Tiene un hijo El hijo que regirá La palabra que gobernará No la palabra Que trajo la caída La palabra de Eva Ve usted Ella habló La palabra que trajo La caída Operó en lo que trajo La caída O porque operó En sus propias palabras ¿Quién le enseñó? Palabras que le enseñó La serpiente Cuando nosotros Tenemos un lenguaje Que no está en la Biblia ¿Quién nos enseñó? Ve La serpiente Así se desplace De predicador Así tenga reputación Judas tenía gran reputación Satanás lo abordó Y lo arrastró Lo tiró por el suelo Con su cola ¿Se da cuenta? Y luego lo usó Para atacar La palabra de Dios Para colocarlo En la tumba Para sellarlo Para evitar Que esté en la escena Triste por el diablo Porque no puede sellar La palabra de Dios En una tumba Ella se levantó Se levantó El día de resurrección El sello de la Pascua Fue roto ¡Aleluya! Y está hoy Delante de nosotros Y no es cuantos Cuando seamos No es si usted Grande y poderoso Es la todopoderosa Palabra de Dios Que no dejará su vida En la misma condición Y usted lo recibe Con fe en su corazón Para honrarla Para amarla Para respetarla Para ser la protagonista Para considerar Lo más importante En nuestra vida No importa lo que los demás digan No importa lo que los demás hagan Pero es la palabra de Dios Digna de respeto Digna de honra Digna de prestar atención A ella ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? ¡Qué tremendo! Por eso cuando encontramos ¿Qué es? Habrá gente que va a luchar Va a pelear Esas funciones van a venir A usted a quietarlo Para hacerle más confiar En lo que usted siente Sabe y entiende Y confiarlo Que eso está bien Pero un verdadero creyente Señor Quiero ver en tu palabra Todas las cosas No confío en mi propio sentir No soy como Eva Por eso cuando cantamos El canto La novia de Cristo Le vencerá al diablo Le va a mostrar Que no es como Eva No va a descreer La palabra de Dios No, no No somos como Eva No vamos a hablar Su enseñanza No vamos a hablar Los dogmas de la iglesia La tradición de los ancianos No señor Si no vamos a hablar La revelación Que él ha traído El libro abierto Que él ha enviado Él ha descendido del cielo Con un objetivo Traernos el libro abierto Toma el librito Y cómelo Queremos entrar Desmenuzar estas cosas Que están en el libro Que ha sido abierto Aleluya Y no quedará sin resultado Tomará lugar Esa gran realidad ¿Se da cuenta? Dice Entonces de ahí en adelante Ella pensaba Que todo lo que ella decía Estaba correcto Y si ella dijo Que tenía varón por Jehová Entonces tenía un varón Por Jehová ¿Y por qué por Jehová? Si yo digo Que es por Jehová Es por Jehová Si yo digo Que soy la novia Soy la novia Oh que soberbia La diosa pues ¿Se da cuenta? Jugando a ser la gran diosa Y criticamos a Roma Al menos ellos Lo hacen públicamente Y lo hacen sin este mensaje ¿Se da cuenta? Nosotros recibiendo El mensaje Para deshonrarlo Y recibiendo la misma propuesta De la serpiente Oh hermanos Libérese Haga protagonista El mensaje que Dios le envió Por eso dijimos Yo le envía primero Un profeta ¿Qué es? Una liberación Para Prestar atención Al mensaje que Dios envió Yo no lo tendrá guardado Ahí Empezará a leerlo Empezará a buscar sus verdades Y ese mensaje Lo volverá a la Biblia Entonces podemos mirar Estas cosas No hay nada aquí accidentalmente ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace fuerte? ¿Cómo? ¿Cuál es el sol? ¿El riego? El fertilizante ¿Qué va a pasar En esta edad de Esmirna? ¿Se da cuenta? Es elevar El pensamiento suyo El deseo suyo El actuar suyo Que usted lo dé valor a eso Que usted no considere Nada malo a eso Todo lo que usted dice Está bien pues Yo estoy bien Estoy bien pues Yo no siento Que hago nada malo No hago nada malo Entonces Porque no lo siento Si no siento Nada malo Entonces nada malo hago Así de simple Siento que me voy en el rapto Entonces me voy en el rapto Bueno pues Lo que ella dice Lo que la iglesia dice Va a ser tan importante Lo que el predicador dice Lo que usted siente Lo que usted piensa Hermanos Volvamos a la palabra de Dios No se suelte de ella Es la cadena que Dios Ha soltado del cielo Aférrese a ella Porque es lo único Que lo va a levantar Sobre el infierno Aleluya Se nos fue la hora Bueno vamos a parar Entonces ahí Y Si Dios permite Continuamos El día de mañana Y agradecemos A Dios Por que nos permite Este compañerismo Alrededor De la fe En nuestros hermanos A la distancia También en nuestros hermanos Aquí Presentes Aleluya Vamos a orar Vamos a parar Gloria Señor Señor Jesús Queremos agradecerte Por este tiempo Que nos ha permitido Señor Estar Con nuestros hermanos Reunidos Para comer Señor Ese libro Abierto Que tú Has descendido Señor Trayéndolo Después de haberlo Abierto Señor Le dices Al séptimo ángel Y has permitido Que nos Aborde tu palabra Te agradecemos Por ello Y ayúdanos A explotar Bastante bien Señor Las oportunidades Que nos reunimos Y nos juntamos Señor Con expectativa En tu palabra Ayúdanos Señor A ser protagonista De tu palabra Como debe ser No algún día Este es nuestro día Este es nuestra hora Este es nuestro tiempo No sabemos si hay un mañana Dios Ayúdanos hoy Hoy A echar fuera De escena Toda esa unción Señor Pagana De proponernos Que igualemos Nuestra idea Nuestro pensar Nuestro propio sentir A tu palabra Dios Todopoderoso Queremos encomendar A cada uno De tus hijos A ti Señor Que cada uno Siga anhelando El anhelo El deseo De la guianza De tu palabra Del liderazgo De tu palabra Señor En sus vidas Definitivamente Tu palabra es el arca Que hizo atravesar El poder del Jordán Quedó fuera de escena Y los colocó en Gilgal Donde el sello De la circuncisión Tomó lugar en sus vidas Entonces eran soldados Contra Jerico Y todo Cananeo Señor Definitivamente Señor Tú has planificado Nuestra victoria Y sabes como llevarnos A ello Y es enviado tu palabra Por la cual Señor Nos revelas tu voluntad Tu plan Tu advertencia Para que no caer presos Señor Y ser derrotados En aquello Que fueron derrotados Otros A través de las edades Dios Todopoderoso Que ese colirio divino Tanto Señor Saque fuera de escena Nuestra ceguera Y podamos ver La verdad de tu palabra Y no estemos maravillados Como Eva Por la mentira Pero que estemos maravillados De tu palabra Señor Jesús En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Aplausos Aplausos Aplausos